Según la Ley 1523 de 2012, establece medidas y acciones permanentes para reducir el riesgo en el manejo de desastres naturales, contribuyendo en el bienestar y calidad de vida de las personas. Sin embargo, a través de un proyecto de ley se pretende modificar esta ley y tener en cuenta también a los seres sintientes y se les reconozca sus derechos. Yo creo que es un proyecto que no tiene rechazo en el Congreso, es decir, nadie puede negarse a que es necesario que se pueda atender a un animal en una emergencia porque es un ser que siente, que sufre, que ya está reconocido legalmente como tal. Y por supuesto luego la adecuación de todos los protocolos, la articulación con las entidades para garantizar una atención integral. El país actualmente no cuenta con medidas de protección que posibiliten la rehabilitación y rescate de los animales que se ven afectados por desastres naturales como terremotos, tsunamis, avalanchas e inundaciones. Podemos acompañar este proyecto de ley, invitamos para que pronto podamos decirle a Colombia que los animales están incluidos en la ley que hoy nos permite desde la Unión Nacional de Gestión del Riesgo hacer una atención integral en Colombia para salvar vidas. Con este proyecto de ley se pretende reafirmar la voluntad con la defensa del medio ambiente y los animales con el firme propósito de consolidar a Colombia como un referente mundial en el cuidado de la vida. ¡Gracias!